Con la boca fecha, el cabello tieso, unos ojos tristes, luz de ver el cielo El tiempo no pasa, no pasa para ello, sucese tu cuerpo, no quiere saberlo Y no hay alimento, en su lindo sueño, un hermoso día, con lejos del viento Tus padres no llaman, cuida tu aliento De esos lados niños que defienden un hogar, de esos lados niños en la calle mi vida De esos lados niños que defienden un hogar, de esos lados niños en la calle mi vida De esos lados niños que defienden un hogar, de esos lados niños en la calle mi vida De esos lados niños que defienden un hogar, de esos lados niños en la calle mi vida Un botella seco, en bastante sensente, olvido más bueno, que halle suerte De esos lados niños que defienden un hogar, de esos lados niños en la calle mi vida De esos lados niños que defienden un hogar, de esos lados niños en la calle mi vida De esos lados niños que defienden un hogar o abuelo, de esos lados niños en la calle Los右os niños que defienden un hogar, de esos lados niños que defienden